Ayereri, tincheca, mahtarechka, chichucheri, a uchinukit, imbajop. Cojentum tu cap. Pero no te pican a ti. Ayer cap mauchiba, mana mauchiech. Bescahei, ya chukte. Mira, mira, ni chuche ni chucha, mira esto, mira esto, mira esto. Bescahei, bescahei. Si esto fuera la africana y yo metiese la mano aquí, pues estaría ya muriéndome. Pero esto es la melipona, que es una abeja que es que no tiene aguijón, la pobrecita mía. Chuchi.